Con esta tapa tornillos, nos vamos a dar cuenta si los chirroqueros son limpios o guachalotes. Vamos a ver cuántos tornillos dejaron por fuera en todo este cuarto paredes y techo completo. Mira el final. Limpio. Primer pared no hubo ningún tornillo por fuera. Vamos a ver esta pared. Por el momento todo bien. Ahora vamos con el techo. El primer tornillo. En este cuarto, solamente encontramos un tornillo con la cabeza por fuera. Buen trabajo chirroqueros. Te recomiendo esta tapa tornillos. Muchacho deja de hacer los tornillos a mano. Es más rápido con esta herramienta. Gracias. 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 Gracias.